Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Y a que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo se toma la ortiga y para qué sirve? Bien, recordemos que la ortiga se puede tomar en infusiones como parte del tratamiento para la artritis, el reumatismo o la gota. También como extracto o polvo, se puede ingerir acompañada por medio de algún otro alimento. Así también se puede utilizar como enjuague para el cabello al tratar afecciones como la caspa. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.